y qué tal buenas amigos de youtube buenos días es hoy 22 de diciembre pasado mañana noche buena y en 25 ya más pasado noche buena pasado mañana noche buena y tres días para navidad vamos a ver con todos dos días para la noche buena y un día para la vida ya se viene ya se viene ya se viene hoy 22 de diciembre de la mañana ya vamos a terminar el juego resident evil 4 moza al fin menada bueno ahí lo dejamos en español doblaje latino ojalá que no se me complique tanto pues ya conseguiste la muestra el helicóptero te recogerá en el punto de encuentro como estaba planeado allí estaré perfecto objetivo consigue cinco muestras en de plaga y dirígete a punto de salida ok aunque esta parte no bueno perfecto bien perfecto bien perfecto no hay que matarlo no hay una no hay nada genial no hay nada genial ¿de detrás hay alguien bien muerto? vamos a subir arriba rapidísimo en verdad esta parte no se permite con cuchillos de que bueno hierba como se ha salido una hierba genial tengo que ordenar bien bonito esta parte ok vamos a poner aquí perfecto genial a ver ponemos acá ponemos así perfecto vamos genial perfecto bueno hierba verde genial hierba verde y bueno vamos a darle con todo eh vamos a combinarlo este a ver perfecto ok no hay nada arriba perfecto perfecto ok bien ha que saltar rapidísimo muerto no utiliza la tnp con cuidado bien vamos uff otro tiempo esperamos que venga por aquí va mi niño bien aquí es pararlo con todo eh bien no hay nada pararlo en la cabeza pararlo en la cabeza uff si baby vamos un rifle por dos increíble dale con todo con un rifle ok 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 arriba hay alguien ay que feo sería ahí tengo perfecto muy bien se murieron todos se murieron genial genial se murieron bueno vamos para acá rapidísimo bien vamos vamos rápido ya perfecto genial ahora vamos a darle con todo eh perfecto es que el chaupe 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 aquí es no vamos a recargar la bala porque a ver si viene el esperemos que venga genial esperemos que venga genial genial aquí esperemos que venga ahí vamos a poner acá bien posicionado genial esperemos que venga ahí vamos a poner acá ok 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 viene uno ok no voy a gastar las balas esperemos que venga él cada vez perfecto ok muerto espera, espera bien, vamos bien, bien, muerto, muerto, muerto perfecto, esperemos que venga genial, ahora vamos a ver un ratito no, no son de pistola perfecto está ahí ya, ok ¿dónde está? ahí está el doctor salvador ahí está el doctor salvador uy, ok tenemos que esperar acá no vamos a tirar una granada pero antes de eso vamos a recargar las balas porque a veces con una crítica ya, listo, vamos esperemos que venga esperemos que venga vamos 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 a darle con todo esperemos que venga muerto bien, munición de pistola ok ahí está, ahí está por ahí está esperemos que venga esperemos que venga esperemos que venga no, niña no, niña no, niña aquí está y acá está aquí está dos Tres Son cuatro veces, ¿no? ¡Uf! Por fin Muerto El que río último Río mejor Una granada, perfecto JJ Estaba esperando aquí Cuando yo aparezca Y ahí es grasa Yo tengo el francotirador Lo maté Bueno Bueno, ok Vamos a recoger Y es un spray Por si acaso, ¿eh? A veces se me lastiman ahí Bien No hay nada que hacer Aparte no hay nada que hacer Vamos Ya la matamos Falta uno Está arriba Listo Acá hay una hierba verde Perfecto Uh, munición de TMP Ah, bueno Munición de TMP Justo lo necesitaba Municiones TMP Perfecto Perfecto Municiones de pistola Ok, por si acaso Acá hay Uh Municiones de rifle Justo lo necesitaba, ¿eh? Justo lo necesitaba Muy bien, muy bueno Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien Vamos ahora Muy bien Vamos a concentración Acá hay un Hierba verde Una hierba verde Ok, no hay nada Vamos Vamos a avanzar Arriba no hay nada Perfecto Uh, una hierba amarilla Perfecto Las hierbas amarillas Son muy buenas Por si acaso Porque cuando te lastiman Alguien se quiere lastimar Con la hierba amarilla Para poder hacer recuperar Bueno, mezclando junto La hierba Hierba roja Ok Bien Vamos a hacer esto Gracias por la munición Espera Listo Menos mal A ver No hay nada Me agaste las balas Por la pobre Arriba Uh No hay nada Muertos Bueno Algunas Considencias Bueno Cuando esa parte De cuando lío Uh Bien Hierba roja Esa parte Cuando lío Ahí De parece Del Resident Evil 4 De De la isla Ahí aparece Un No sé Una metralleta De los arcos De los arqueros Ahí Ah, bueno En Ada Wong Aparecen aquí Pero desde afuera Bueno Seguimos 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 Quedamos Acá Ok Esperemos que venga Recargamos Recargamos la bala Eso es Bien Por aquí No hay nadie No Hay dos Uno Bien Y el bar verde Y una munición De De rifle Para un titilador Vamos a Recargar la bala Es Genial Esperemos que venga Esperemos que venga Esperemos que Esperemos que Venga Esperemos que Venga No hay nada Ok A ver Vamos a disparar La pierna Se murió Ok Cuidado Ya viene uno Vamos a poner con No hay nada 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 Perfecto Muerto Muerto Munición de pistola Justo la necesitamos Para recargar las balas Eso es Mmm ¿Qué das ahí De balas De pistola Ok Voy a chequear Voy a chequear Si alguien viene Por aquí No hay nada No Bueno Vamos a Con cuidado Solo a caminar No hay nada Una hierba amarilla Justo la necesitamos Con estas hierbas Hierbas Amarillas Es muy bueno Para recuperar Bueno Tomamos una Una hierba Perfecto Esperemos que Ellos vengan Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Que ven Ahí viene 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 Ok Esperando Que venga Esperando Que venga El pelado Genial Vamos Uh Normal Rata Se dice Listo Planko Tirador Bien Vamos Vamos por aquí Están muertos Viene por acá No hay nada A ver No hay nada Ven Vámonos Genial Perfecto Bien Una granada De mano Juntas Necesitamos Una granada De mano Ya esperemos Que venga Él Bueno Esperemos Que ellos No No vayan Nada Por ellos Esto Bueno Les recomiendo Que Esperar Que Él Venga Por ti Y ahí Le das Un Gatos Sabios 1 2 3 4 5 6 7 Bueno Esperemos Que venga Bien Esperemos Que venga Esperemos Que venga Este charlatán Para Gatos Saber Matarlo Listo ¿A quién Vas a matar Perfecto Bien Aquí No hay Nada No hay Nada Bueno Corazón Bien Bien Su madre Nada Mal Una Munición De TMP Ok Uno Para Acá Alguien Viene Por ahí Ok 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 Arriba No Nada Ven Acércate Ok Ok Bien Granada Bien Granada Arriba 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 Fete No Bien Oh, menos mal Tengo dos Prices Bien, bien, bien Aquí no hay nada Bien, una hierba roja Por fin Otra hierba roja, por si acaso Que venga Atrás, no hay nadie Atrás, no hay nadie Está muerto, ¿no? Te murieron Me murieron, te murieron Te murieron, te murieron Genial Tengo que matarlos Si o si Acá hay un Bien, vamos a Tener Vuestra casa Lo sabía Lo sabía Ya sabía que estaba Atrás de mí Vamos arriba Vamos por aquí Arriba Vamos a buscar Arriba hay alguien A ver Vamos a avanzar No Es por acá Perfecto De las pelotas Le di La puerta está cerrada Tiene que haber Otra forma Ok Forma Forma Ah, porque hay una escalera Eh A ver, a ver, a ver Escalera que hay de nuevo No hay nada Todo Ok Recargar la bala Vamos Bueno Ahí estamos Vamos por acá Si Ahí están Llenos A ver Que no le harán Nada Que me van a dar Este Tacaño Sierva verde Me gusta Cuidado Bien Vamos por acá Con cuidado Bien, hay una guerra verde, bien, la nación de pistola, a ver, vamos a ver mapa, ok, misión secundaria, acá hay una misión secundaria, destino, ok, tengo que conseguir, bueno, de las estrellas, eso significa, es el tesoro, ok, ok, del tesoro. Bien, municiones, bien, munición de pistola, uff, otra no estaba, perfecto. Bien, no, 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 genial, 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 genial. Bien, vamos a ver si hay alguien, perfecto. Mmm, acá hay uno, acá hay dos, tengo que matar uno, listo. Mato. 25 de bala, genial. Una hierba amarilla, justo lo necesito, eh. Ok, tiene casco. Listo. Listo. Mato. Pistola. Que la viene, que la viene, viene. Mmm, la voy a necesitar. La TNP. La prenda viene, la prenda viene, vamos a recargar. Ah, ya murieron. Bien. Murieron. Bueno, hay una muestra plaga, conseguimos una. Ya están muertos. Bien. Una munición de pistola. Tengo que apuntarme bien, apuntar bien. Conseguimos la primera plaga, eh. Bueno, la muestra de plaga. Bueno, ya la muestra, ya la conseguimos uno. Bueno, conseguimos la muestra. Vamos a ver, vamos a retroceder con cuidado. Ok, con cuidado, eh. No hay nadie, a ver. No, 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 no. Regresamos. Bien, 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 ahora esperemos. Vamos a tener una granada, si acaso si viene aire. Hay que coger rápido. No viene, perfecto. Una hierba roja, perfecto. Justo necesitamos una hierba roja, eh. Eso es. Ah, que, que hice. Bueno, no hay un, bueno, normal. Ay, lo malogré, pues no importa, no importa, no importa, no importa. Ok, 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 ok. Ok. Una hierba verde. Bien, una granada. Acá hay una granada. Ok. Vamos a combinar esto. Vamos a recargar la bala. Una granada. Eso es. Una granada. Una granada. Una granada. Una granada. Acá esta es de los regeneradores. No, su madre. Qué clase de generadores son estas, eh. Acá hay otra muestra. Debe tener los cinco muestras, eh. bien. Vamos. Rifle a cinco. Vamos. Uf. Ay. Ok. Me va a complicar mucho. Ah, dale con todo. Tengo que regresar Ok, vamos a tirar las granadas Buena, 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 buena Ok, ahí viene otro Voy a coger rápido Voy a coger rápido, rápido, bien Ah, genial Después voy a coger y le tengo que hacer un headshot a este Bien, bien, bien Recarga la bala, ay, 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 qué rico Qué rico headshot y lo he hecho Bien, 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 bien ¿Pero qué no da? Nada Bien Bien, no da nada por, ya tú sabes Ok, tengo dos muestras, eh Voy a ver, sí, sí, me viene Uh, headshot, bien Bueno, headshot Venle por acá Por si acaso, eh ¿Viene alguien? No, 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 vamos Aquí no se puede, aquí no se puede guardar Bien, 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 bien No, no No hay nada, no hay nada Vamos, vamos No hay nada, vamos, vamos Uh, por fin Ok, no hay nada Uh, ok, se viene el JJ, eh Ok, tengo que dispararle a JJ en la cabeza Son cuatro veces tengo que dispararle a JJ Ok Aquí vamos a, ya le cogimos los dos Falta un, uno, dos Ok Hemos cogido las dos muestras Son cinco, eh Ah, ok La otra muestra lo tiene Krauser Sí, sí, la última muestra lo tiene Krauser Uy, ¿qué es eso? Bueno, yo creo Imaginé que iba a recoger algo, eh Ah, no, no tengo tiempo Vamos, vamos, vamos A matarlo el JJ Ok Esa parte se va a complicar Eh Mira Mira, ahí está Ahí está J, mira, miren, miren Lo ven Ahí está JJ Bueno Tengo que hacer esto Bien, bien, bien Regresamos Perfecto Bueno, pero antes voy a ver Genial, no tengo espacio Perfecto, bueno ya sé, no tengo nadie Disparo, me corro y ya está Bueno, pero vamos por acá Tengo una idea para que no me la estime Y nada, esto Paramos, me corro ¿Cómo voy a poder disparar? Ok Esperemos que venga Va a subir Uno Faltan con tres, falta una, falta uno Ahí muere, ahí muere Ya está, listo Pazos porquería Uff Ay, ay, ay Bien, uno TMP Un rifle Ahora tengo que matarlo a este Ahí está Perfecto Está muerto Bueno Está muerto, está muerto, está muerto Vamos, vamos Uy, gracias Casi, 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 casi Todo bien Casi, casi Muere Muere Gracias Gracias por las municiones Queremos que venga Queremos que venga ¿Me ha cerrado la puerta? Ah, solo esto Bien 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 Espera, 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 espera Si Sí La hermana le contó a esto Que robaba placa Moneda Yete Y robo Y nada Y así, así, así Y 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 así Listo No importa Gracias por la TNP No importa Abajo Acá hay curita Y el acogido Usarla Y ya está Ya está Bueno, tengo otro espacio Disponible, eh Un espacio disponible A ver ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Hay que abrir 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 No hay nada No hay nada Bueno, eh Bueno, no hay nada Vamos Hay que coger Uh Ok, vamos, vamos No hay nadie No hay nadie Bien, bien A ver con todo Ya falta poquito Ya falta poquito Para terminar Y ahí vamos Vamos a hacer otro video Más de Rosyden Y vos 4 Ya tú sabes Bien, 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 bien Esperemos Que Esperemos que venga ellos Vamos a acomodar Las muestras, eh Vamos a acomodar Las muestras Dos muestras Esto es Eso es Perfecto Recargamos las balas Este no Vamos a Sí Este porque Sí 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 Hierba amarilla Perfecto Una hierba amarilla Eso es Justo necesitaba Una granada Genial Sí Porque ahí le dijo Le danse de ella Pues Porque no sé Que le dijo Acá hay otro Sí No sé Entonces Vendrá otro Si Sí Sí Cá 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 Bien, 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 bien Abrimos la puerta Por acá hay Bien, se murió Genial En serio, no tengo espacio Ahí está Ok, vamos a hacer esto, vamos a descartar esto Vamos a acomodarlo muy bien, que digamos Listo Y ahora sí tengo espacio disponible Bien Bien, ya tenemos otra muestra más Bien, bien, bien Tenemos que ir por acá Cuidado Cuidado, eh Uy, esa parte me va a complicar, pero es darle con todo Vamos a darle con todo Y paramos, me corro Ya Esperemos que venga ellos Ok, vamos a ver Tres balas, perfecto Esperemos que venga, esperemos que venga, esperemos que venga Ven, ven Venga 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 Ven Ven Espérate Muerto Muerto Otro Bien, bien, bien Acá tenemos la muestra de plaga Ya tenemos tres muestra de plaga, esperemos que la otra muestra de plaga Muerto Perfecto Vamos A ver A ver Que nos dan De todas las Bien, vamos por acá Vamos a coger Todo esto De municiones Tenemos que Parar, eh Por aquí, está abajo Porque ahí está Sí A ver A ver A ver Si le disparamos Ahí está Ja, 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 ja Son dos Ok Dos menos No hay nada Acá no hay nada, eh Acá no hay nada Acá no hay nada Espera Acá no Nada Bien Hay una hierba verde, eh Ok, se viene la hierba roja Voy a coger la hierba roja Uy, ok Ahora se viene, se viene otra parte De, de, como se llama El jota jota Se viene el jota jota Y tengo que matarlo con El jota 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 Esto está bien Esto está bien Con el fronco tirador Esperamos que venga el Esperamos que venga el Ya cuando lo activamos Lo activamos esto Ok Lo abrimos Viene jota jota y ahí y tiene que ir así así poner tu posición ok hay que poner posición así para que JJ no te dé balas ok está cerrada ahí viene JJ viene con todo su mancha ahí viene ok un poquito ya viene 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 voy a poner la bomba 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 ok ponerme otra bomba más genial oh oh ajá bien 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 acércate bueno esperamos que suba él ya está listo ok 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 todavía no todavía no pasamos ahí viene tengo que esperar que venga bien ahí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la carga la bomba genial hay más hay más eso es dale ay Dios mío en serio bien ya baby un montón tengo un montón hace balas perfecto ya casi llegamos ya casi llegamos ay no bien bien munición TNP bien perfecto uh 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 si baby dale con todo eso ahora se viene el enfrentamiento con Krauser vamos a coger la otra muestra está adentro pero tenemos que matarlo bueno hay un tipo creo estamos llegando en el final vemos la puerta con cuidado ahí está perfecto viene alguien ahí viene 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 ok viene 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 vamos a recoger una hierba oh vamos una hierba verde bueno perfecto tengo un montón municiones perfecto perfecto crees que andamos andamos en la cama en la cama ya uy 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 pedazo ok no hay nada no hay nada perfecto perfecto como pueda por aquí es aquí hay otro aquí hay otro tiene casco igual lo mato no va a dar nada bien 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 perfecto lo dejamos lo dejamos lo dejamos en la oscurrita así así una hierba roja una hierba verde mezclamos con esto mezclamos con esto perfecto perfecto genial vamos a a utilizarlo de esto ok por si acaso tengo que nivelarlo al máximo genial genial bien 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 genial no tengo balas tengo 10 tengo 10 de munición acá es munición de pistola ok vamos a utilizar las granadas ok vamos a utilizar las dos granadas vamos a utilizar las dos granadas genial genial ah el otro muestra ya tengo que activar la otra muestra mmm ok no pasa nada no pasa nada ok vamos a activar todo esto aquí es aquí es a ver acá no no aquí ninguno no lo muestra aquí está ah 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 ahí viene vamos a utilizar las granadas que hace activo la trampa ok Vamos, venga Vamos, venga, 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 venga Ok, le voy a dar un headshot, listo Mato Aquí hay uno Perfecto, un headshot Va muy bien Estamos tranquilos, estamos tranquilizando Ok, vamos a concentrar poco a poco Ok Ok, a ver Acá hay otro Vuelto Bueno, un, dos Ay, ¿qué estoy haciendo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Quince Genial Genial Ahora, ¿qué hago? A ver 81 Ok Bien Perfecto No, pero acá hay uno Uh, acá hay uno Lo que has llamado I your hair Ahí es mon he dealer Bien, muerto tootó, 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 tootó muerto, tootó, 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 tootó,to, tootó, toó, tootó Bueno, una bomba de adornos, bueno, se me cayó la bomba de adornos navideños en mi cuarto, bueno, en la puerta, en la puerta. Ok, ahora sí, se viene el enfrentamiento con Krauser, bueno, lo recomendado es, ¿cómo se llama? Ok, lo recomendado es, es disparar a Krauser con... Ok, me va a complicar mucho con Krauser. A ver, vamos a dar un intento, a veces no recuerdo. Ok, vamos. Esperemos, esperemos la pierna. Acercamos. Bien. Bien. Vamos. Uy, uy, espera, espera. Listo. Ah. A ver, tengo, menos mal, tengo muchos Spice. Llegate, llegate. Perfecto. Ya. De nada más que esté así. Uf, fue un poquito. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien. A ver. bien bien, acercamos un poco a él bien, bien bien bien, bien, bien bien bien, bien bien, bien bien, bien, bien me lo escribí a por fin casi casi pero no vamos a acomodarlo un ratito bueno nos ponemos aquí vamos a darle con un cochito jajaja lo logramos lo logramos lo logramos lo logré logramos lo hemos logrado recogemos la muestra jiji son las cinco muestras excelente vamos a pistola u otro spray vamos vamos un spray eso es bueno hay menos mal menos mal lo logramos lo logramos lo hicimos lo hicimos vencimos a crucer perfecto acá no hay nada vamos a todo ok ok todavía no utilizamos no hay nada acá no bueno este se acaba ya podría llamar helicóptero de esto si vamos a darle con todo ah 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 puntual me gusta Y cuando ocurra, grandes cambios se producirán en nuestro mundo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Así! ¡Así que me ha dado! ¡Así que me ha dado! ¡Se acabó, chicos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, menos mal, menos mal! Hemos pasado tranquilos, normal. Ok, todo ok. Chicos, a continuación se vienen los mercenarios de Resident Evil 4. Y ahí termina el... Ahí termina el gameplay, creo. Voy a jugar todos los mercenarios. Voy a jugar todos los mercenarios y ya está. Doblaje latino, Resident Evil 4. Capcom. Y también... Bueno. ¡Uf! Comienzo una partida de Sepárate Ways. Con estos datos y podrás comprarle un Chicago... ...De Bay Raider... ...Albunero. Bueno, le ahora desbloqueamos a Chicago... Chicago, perdón. A Chicago. Bueno, listo. Guardar. Listo. Guardar sistema. Bueno, chicos. Bueno, me costó mucho hacer eso. Gracias a ustedes, chicos, por ver el video. No se olviden de dejar sus likes, compartir. Y a continuación se vienen los mercenarios, ¿ok? Bueno. Ahí les voy a mostrar los mercenarios. Ya terminamos esto. Vamos a los mercenarios del Resident Evil 4. Los mercenarios de todo. Mira. Los mercenarios de Leon, Ada, Krauser, Kong y Wesker. Bueno. Primero vamos con todo de Leon. Dependiendo de mis jugabilidades de Resident Evil 4. Y luego Ada, Wong, Krauser, Kong y Wesker. ¿Ok, chicos? Bueno. No se vayan, chicos. Ya, bueno. Desde las 2 de la tarde se vienen los mercenarios de Resident Evil 4. Y, bueno. Gracias por ver el video. No se olviden de dejar sus likes, compartir el video. Muchas bendiciones para todos. Y nos vemos en el próximo video de Resident Evil 4. Los mercenarios. Y se acaba. Y se acaba el gameplay, chicos. ¿Ok? Se acaba el gameplay. Y, bueno, ya. Y, bueno. Se acaba el gameplay. Y el, bueno. No sé. Si quiera. El 27. O el 27. El 27 de diciembre. Pero, no sé. Voy a hacer un video nomás de Resident Evil 4. Solo con la Chicago de Ada, Wong. ¿Ok, chicos? Saludos para todos. Que tengan un hermoso día. Nos vemos en el próximo video. Chao. Se me cuidan.